Atención a Maxi Rodríguez, Atención Rodríguez, GOOOOOOOL, GOOOOOOOL, Atención a Maxi Rodríguez, El G 아áááááááááááááááá O importante es que logramos lo que queríamos que era el campeonato Hola Fiera... Bueno... Antes que nada quiero felicitarte por la carrera que hiciste y dijiste que fue un honor para mí compartir Cacho con vos, que sos una grandísima persona y la cual respeto y quiero mucho Soy sincero, en el momento que hice el gol, me pareció un gol más. Dije el gol más, cuando terminó el partido pasamos, vamos, seguimos. Y después con el tiempo te das cuenta que es algo especial, como la gente te lo recuerda. Porque creo que primero darnos el valor a nosotros, somos jugadores del interior, en Buenos Aires mismo, cuesta. También lo que me pasó con Newell, de salir campeón, de volver, a mí más lo que me preocupaba era sacar a Newell del descenso. Vine y después todo el reconocimiento también de la prensa de Buenos Aires, bueno, quiere decir, bueno, hice algo importante también. Quiero decir gracias a todos los leprosos por el apoyo que me dieron siempre. Siempre me apoyaron, siempre me bancaron. Pasamos momentos buenos, momentos malos, pero siempre estuvieron. Y eso es lo más importante.